¡Hola mis queridos rebeldes! ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén muy bien, al igual que yo. Yo soy Lady Comunica y bueno, hoy hablaremos de esta mujer escándalo, que desde que se murió su mamá no ha hecho más que hacer escándalo tras escándalo tras escándalo para que la gente obviamente hable de ella. Y pues aquí estamos hablando nuevamente de ella. ¿De quién se trata? Pues de nada más y nada menos que la Chiquis Rivera. Así es mis queridos rebeldes. Lo que pasa que ella pues no está dispuesta a envejecer rápidamente. Y te digo, la verdad es muy jovencita, pero no está dispuesta a que los años pasen por su rostro inmediatamente. Así que está dispuesta a pagar lo que sea y hacer de todo con tal de lucir una piel bella y radiante. ¿De qué estamos hablando? Pues que se ha sometido a un tratamiento. Y ahorita les voy a decir a qué tratamiento se ha sometido. Y bueno, sabemos que esta mujer, la Chiquis Rivera, tiene más escándalos que éxitos en su carrera. Porque cuando no se habla que si de sus pompas, que si de sus labios, que si su relación con Lorenzo Méndez, pues, ah, y que si fue la oveja negra ahí entre el amor de Jenny Rivera y Loaiza, Esteban Loaiza, pues, ¿de qué más se puede hablar? Digo, porque la verdad de cantante no tiene nada. Por eso hace escándalo tras escándalo tras escándalo para que nosotros hablemos de ella. Y también, pues, cada vez que sale una nota de su madre, Jenny Rivera, pues, obviamente, también ella se hace notar en ese escándalo. Y pues, si no es así, también, este, pues, hace mucha polémica en sus redes sociales. También, pues, posa en poquita ropa, ha posado en poca ropa o ropa muy ajustada. Cosa que la gente usa para estarle echando, para estarle diciendo, para ofenderla. Pero, pues, vemos que eso a ellas les encanta porque entre más hablen de ellas, pues, mejor, ¿no lo creen mis rebeldes? Y con ese afán de que hable todo mundo de ella, pues, en sus redes sociales subió un video un poquito doloroso, escandaloso, no lo sé. Subió este video donde se somete a este tipo de tratamiento. Y, bueno, ¿cuál es ese tratamiento? Pues, resulta que la cantante comparte un video donde se ve ella recostada esperando a que, pues, le pongan este tipo de tratamiento. Obviamente, es un tratamiento facial y se llama, mmm... Plasma rico en plaquetas. O sea, se hace Face Vampire. Así le hacen llamar a algunos famosos y ustedes ya sabrán el todo el procedimiento, pero algunos no. Y los que se están preguntando de qué se trata, bueno, se los voy a decir. Consiste, mis rebeldes, en separar tus plaquetas e inyectarlas en tu rostro. Y con esto se regeneran todas las células de la piel, en este caso de tu cara. Y así mantienes una apariencia de tu rostro radiante y fresca. ¿Cómo la ven, mis rebeldes? Pero, mis rebeldes, ahí les va lo más impactante. Lo más impactante fue enterarme que no solamente la chiquis se haría este tratamiento, sino que la señora, doña Rosa, dijo, yo también, yo también quiero. Ya saben que con esto de que después que ha sido una sobreviviente del cáncer, pues, ha salido a ser una señora renovada. Así que dijo, mija, yo también quiero este tratamiento de Face Vampire. Entonces, pues, también la vemos ahí acostadota, echadota, esperando a que la piquen. Y no se confundan, mis rebeldes. No porque ya no esté con don Pedro, quiere decir que anda urgida. No, está esperando a que le inyecten sus propias plaquetas. Y a mí ver, mis rebeldes, esta señora, la verdad, ya no sabe ni qué hacer. También, porque le ha de encantar que hablen de ella. Que si aquí, que si allá, que si se pelea con la hermana Pita Saavedra y no sé qué más. Entonces, pues, que por ahí había un rumor de que la señora Pita Saavedra le debía algunos 300 dólares o algo así. No se vaya a quedar pobre la señora Doña Rosa con cobrarle, con no cobrarle esos 300 dólares, ¿verdad? Pero, pues, a lo mejor ella quería esos 300 dólares, pues, para completar el pago de su inyectada de plaquetas. Porque sabemos que se las va a inyectar en los pómulos para que así se le vean firmes y esplendorosos sus cachetitos. No sabemos si se habrá aplicado en otra zona de su cuerpo, pero lo que sabemos es que se las aplicará por el momento en sus cachetitos. Entonces, ya después veremos a una Doña Rosa muy, muy ruborizada y contenta consigo misma. Sabrá Dios qué más se irá a hacer, porque de que le hace falta hojalatería y pintura, le hace falta, mis rebeldes. Y bueno, hasta aquí mi chismesito del día de hoy. Yo espero y les haya gustado muchísimo. Yo les mando muchos besos, muchos abrazos, muchos apapachos. Por favor, compartan, compartan, compartan este video para que cada vez seamos más rebeldes haciendo ruido. Me despido de ustedes, no sin antes decirles, como siempre y todos los días, si Dios, si ustedes me lo permiten, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!